buenas gente estamos en subnautica pelo 0 capítulo 31 a lo mejor y lo que tenemos que hacer quería ir a la base de marger y a ver si puedo avanzar en la zona que no podía porque estaba el acechador vale eso está inactivo vamos a echar un par de huevos por aquí vale y vamos a cambiarle la pila a esto y a este también ya que estamos pillamos dos pilas y está que carga que para eso lo tenemos ahí cien cien vale el resto va bien de pila el resto apenas lo he usado no ves como zumba no sé qué plantas poner aquí porque la verdad no he visto ni una tenemos que trabajar mucho en base a uno habría que comer y beber voy a hacerlo con pescando por aquí básicamente para tener no si agua tenemos la depuradora de agua vamos a mirar la depuradora de agua me ha tenido que dar agua ya aquí tenemos a los sacos creo que no se puede dejar ninguno más aquí tenemos agua de la cutre y sal dame agua y sal de energía vamos bien vale dejamos agua ahí dejamos sal aquí a ver yo la sal no la uso pero por si me la piden para luego por tenerla y vamos a comer un poquillo y ahora nos iremos a la base de margarita a ver si me acuerdo dónde era y me gustaría ver las balizas esas que tengo por ahí perdidas también ver para qué son vamos a comernos esto esto y esto oye me ha quitado salud eh por qué por comer a ver vamos a dejar el titanio eh what y mi traje y mis guantes espérate espérate ¿por qué no tengo el traje y los guantes? si yo me lo hice no me jodas que tengo que hacérmelo otra vez tenía una piel por ahí pero solo una y tendría que hacer pengüinos otra vez no lo entiendo yo tenía el traje puesto como no se me haya quitado al morir o algo vale ¿qué dirección era? yo juraría que había puesto una baliza cápsula pingüinos a ver vamos a quitar los pingüinos de momento la moto fuera piloto no estación delta a ver estas balizas ¿qué son? vamos a mirar estas balizas que son si no son nada pues las cojo y me las traigo centro de robótica puente baliza vamos a pillar esta primero y si encuentro huevos por el camino cojo nudo seguro que por ahí abajo hay huevos supongo que hay que bajar no, no seguro que son puntos de interés ahí tenemos deslizador puente es más abajo ¿no? sí es más abajo a ver por dónde podemos bajar por aquí no entramos ni de coña o sí a lo mejor espérate porque esto todo no va a entrar ahí hay algo para escanear creo que es la bahía de vehículos móviles correcto a ver la baliza hostia está 900 no, tiene que ser otra no jodas esa está a 900 metros la que tiene que estar por aquí seguro que se ha ocultado a ver voy a subir un poco para arriba para pillar oxígeno y para ver la baliza porque cuando estás cerca como que desaparece el punto se atraca tenemos dos allí ahí está la otra o sea, está más abajo hay que bajar de alguna forma o sea, está más abajo debería haber bajado en el en el setrack, eh hay que ir para allá, pero no sé cómo coño llegar no, voy a ir a pillar el este voy a ir a pillarlo, porque es que si no voy a tener que estar subiendo todo el rato y lo mismo hasta me ahogo hay que buscar una ruta por aquí ¿qué coño pasa con el sonido? no, esto es el... ¿dónde coño está? tío, me da un asco esto de que se pierda el punto cuando estás cerca no, esto es el sol no, 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 no Hostia, que no sale No sale Se ha entrado, tiene que salir Se ha quedado encasquetado Se ha quedado encasquetado la puta mierda esta A ver si lo puedo echar para abajo Esto normalmente cuando te pasaba en el Subnautica 1 Dentro de un tiempo se respawneaba Si tuviéramos el cañón de propulsión A lo mejor podríamos hacer algo Vamos a probar otra cosa Que es un poco arriesgada Que es Empujar con esto Que hará más fuerza No, pero esto no Ha empujado, eh Lo mismo en los cincasquetando más A ver, vamos a darle desde abajo Ahí parece que lo muevo un poco Vale, bueno Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a buscar otra forma ¿Dónde coño está? Joder ¿Dónde cojones estaba? ¿Dónde coño ha ido a parar? Estaba aquí, ¿no? No lo veo, tío Aquí, coño Vale, entrando desde aquí Es que creo que es mejor Que salga para afuera Que entre O que entre No lo sé Es que que entre No va a entrar Porque choca ahí con la piedra Pero es que salir Tampoco creo que pueda salir O parece que sí Vale, ha salido Le ha costado Pero bueno Joder Ya me veía sin él A ver Baliza Vamos a quitar algunas más Porque me rayan Puente afuera Esa es afuera Vale Hay que ver una ruta más Más fácil, ¿no? Vale Vale, era por aquí Cerquita Ahí tenemos una Pero esa no es La estamos dejando para atrás Pero quiero bajar más 277 metros Por aquí Cuidado Estoy cagado aquí Me da cosa Que me salga un leviatán O algo Es una ballena, ¿no? Vale Es dirección Más o menos Noroeste Esto no es que ellos Iba a tener salida Son muy laberínticas Estas juegas A lo mejor Tengo que subir Un poquito más No lo sé Estaría bien reparar esto Por si acaso Calpo Tengo que subir Tengo que subir Plane Tengo que subir Tengo que ir Tengo que subir Tengo que ir companies Saco de gel. Eh, aquí hay algo. Esto es una sala, pero las teníamos todas. Almacenamiento. Vamos a aprovechar y reparamos. Ya estamos a 300 metros, eh. Y podemos bajar hasta 1000. A ver, baliza, baliza. Y la otra. ¿Qué me dice? ¿Que están más arriba ahora? He bajado demasiado, entonces. A ver, vamos a quitar un par de balizas. Que solo se vea una. Si quito esta, ¿cuál me quita? Me deja esa de aquí arriba. Vale. Si quito esta... Me sigue dejando esa. Bien. Pues así. Hay que subir un poquito. Pero prefiero subir por otro camino. Voy a subir por aquí. Si es que puedo. Comunica todo. Claro, mi idea era... Bajar para luego subir por otro lado. Pero no sé yo. No te encarquetes, eh. No me jodas. Es que se va para todos los lados. Vale, es más o menos a esta altura. Hacia allá. Pero ves, ¿aquí hay que bajar sí o sí? Es que yo creo que hay que bajar sí o sí. Porque si no, no tengo forma de cruzar para allá. O lo mismo, subir un poquito y bajar por otro lado. No sé. No hay forma de subir por aquí. No, voy a tener que subir. Porque es que si no... Voy a acercarme lo más que pueda a la baliza. E intentar bajar de alguna forma. Cuando esté cerca. La putada es esta. ¿Qué es que se pierde la señal? A ver si por aquí podemos bajar. Eso creo que no tiene salida. No tiene salida eso. Vale, a ver. Lo que hay que hacer por una puta baliza, eh. Lo más cercano es esto. Y está hacia abajo. Vamos a dejar esto aquí un momento. A ver si esto tuviera salida. ¿Qué es esto? Vaya de vehículos. Cortador láser. Tu puta madre. Joder, qué pesasco la valla de vehículos, tío. No, esto ya hemos visto que no nos lleva a ningún lado. ¿Dónde coño estará la puta baliza, tío? A ver si vemos otra bajada que no sea esa. Pero que tampoco esté muy lejos. Esta es la misma. Esta es la misma que no nos lleva a ningún lado. Tienes que tiene que ser por aquí. Tiene que ser por esta de aquí, sí o sí. Lo que pasa es que es un poco suicidio bajar. Con el otro. Me estoy alejando mucho, yo creo, eh. 143. Si no es por aquí, habría que ver una ruta o algo. Sin bajar tanto. Tengo que bajar más, eh. Pero buscar una ruta sin bajar en el extremo. A ver. ¿Qué es esto? Bahía de vehículos. Baliza hacia allá. Es que, no sé, el único camino que veo así, que me convence, es en dirección opuesta. ¿Sabéis lo que creo? Voy a bajar todo lo que pueda y a tomar por culo. Y luego, a lo mejor, encuentro una ruta para subir. Por aquí parece que puede haber algo de alienígenas, eh. Eso creo que es la bahía de vehículos, también. A ver esto hacia dónde me lleva. Aquí no recuerdo haber estado, ¿no? O sí. No, no puede pasar. Aunque creo que he estado aquí ya, eh. Me suena a haber estado. Sí, aquí he estado yo. Aquí ya hemos estado, no, no hay nada. Aquí no hay nada. Son jodidas algunas balizas, eh. A lo mejor he cogido la más difícil. Espero que las otras no sean tan complicadas, eh. Vale, pues tiene que haber, a lo mejor, otra ruta. 300 metros. No está lejos, pero no sé. Lo mismo luego resulta que pillamos la baliza y no hay nada, eh. Y es una baliza que ha aparecido ahí porque sí. ¿Y esto? ¿Y esto? Esto está mirado. A ver, me interesa bajar ahora mismo. Por ahí hemos venido. A ver, por aquí... No sé si voy a entrar, eh. Es que no me la juego, que se encaqueta. También me la puedo jugar a morir. Aunque palme... A ver, por el otro lado. O bajamos más, bajamos más. A ver, antes hemos podido bajar con el otro. Esto me da un poquito de agua, ¿no? Cuatro de agua. Y ahora nos dice que la baliza está para allá, pero bueno. Como que me va a dar igual. Voy a bajar simplemente a ver cuánto puedo. Tenemos un PDA aquí. Sea tracking. Eso está abierto. Vale, creo que aquí ya no se puede bajar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo nada de valor Y ya aparezco ahí No encuentro la baliza No he perdido nada De hecho, no llevaba nada No encuentro la puta baliza Esto me dice que más para allá, sí, pero más para allá yo no veo una mierda No sé dónde coño puede estar esa baliza Es jodido esto, eh Un huevo Que creo que este huevo le tenemos, creo No Ah, vale, que no llevo los compartimentos Mira, ahí tenemos otro Me lo voy a llevar también Vale, a ver Baliza Vamos un poquito más hacia acá A ver la baliza dónde está Está justo debajo Y por aquí hemos estado antes también, que hemos dicho que esto no tenía salida Esto no tenía salida O si tenía salida, no era por aquí, de todas formas De todas formas, esta zona me puede interesar porque hay monos de mar Y lo mismo, hay alguna cosilla para escanear No tenemos nada, eh La baliza está más para allá A ver, no me gustaría morir por el tema huevos, eh Que creo que estos no los tengo Pero es que lo mismo en la ruta puede ser esta Y que sea la arguilla No, pues por aquí no es ¿Dónde está mi... 155? Estoy perdido, gente Creo que lo mejor será ir a... A por otra baliza Porque estoy dando vueltas y no encuentro nada De todas formas, vamos a marcar otra baliza ahora Y vemos si es más fácil A ver, otra baliza Esa misma Esa misma Y aquí tenemos otra A ver cuál de las dos está más cerca A ver cuál de las dos está más cerca Y la otra Bueno, la otra no está tan profunda Pero esta sí Se ve por la altura Es que lo que me da curiosidad es Ver por qué están estas balizas aquí Si hay algún punto de interés Y salen random Hay que ir más para adelante O por qué coño están ahí Porque es que... Un segundito Vale, seguimos Están, según yo veo En sistemas de cuevas O cosas así Esta zona no me suena Haber estado mucho por ella Tenemos aquí un artefacto De los arquitectos Que de momento No me interesa coger No sé si voy a poder pasar Por aquí con esto No Lo mismo está diseñado Para que lo hagas Así A ver, el artefacto Está por aquí Esta ruta es para el artefacto Pues vamos a coger el artefacto Si podemos Esto ya lo miré también No, no Pues esta cueva no es Tiene que haber otra bajada Otra cosa Aquí no es Esta gente es un capítulo De exploración Más que nada Exploración y Ir perdido todo el día A ver la baliza La tenemos A 300 metros Hacia abajo A ver si vemos Una puta bajada Que no sea esa La gracia del juego Es esta Perderse Buscar una cosa Buscar otra ¿Qué es esto? Ah, litio Pensé que era algo Para escanear Esto no me suena Haberlo visto Pero visto está Si la caja está abierta Es que lo hemos visto A ver Baliza 600 metros Nos hemos alejado Mucho A ver A ver si puedo Bajar un poquito Más Lo mismo No vamos a pillar Ni una A ver 300 metros Y algo Aquí esto Ya sube Yo con pillar una Ahora mismo Soy feliz Venga Que cada vez Estamos más cerca No, esta parece Que está en medio Del mar Esta A lo mejor Es otra Un poquito De mierda Vale Aquí tenemos Una baliza Así que ¿Qué es? ¿Punto de interés? O Hay que reparar esto Pero ya El problema Es que me pilla A mi Yo me meto Que he oído ruido 76 Me vale Venga Supongo Que esto Puede ser Un punto De interés Hacia abajo Lo mismo Llegamos Al artefacto Hostia Lava Ahí hay algo Eso es una planta térmica Eso ya lo tenemos A ver Si deja de Explotar eso Que no veo Espérate Vamos a mirar Que sea lo que yo creo Sí Una caja De datos Mira dime Que es algo bueno Titanio Serán cabrones ¿Qué es esto? Planta térmica Otra vez Tío A ver si pillamos El La mierda Artefacto No sé Es por dónde Coño Bajar No parece Que haya bajadas Esto no tiene No tiene salida Hacia abajo O yo por lo menos No la veo Qué coño Es esto Planta térmica También No, no O sí Lo mismo Me quemo Planta térmica Tío No Esto no baja más Y la baliza La tenemos ahí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me marca? ¿Me marca esto? Que tengo planta térmica aquí Pues vale Me marca una zona Que realmente Interés Yo no le veo mucho Como no sea Que está cerca El artefacto ese Porque otra cosa Vete a morder para allá Pues nada gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más A ver qué hacemos en el siguiente Así que nos vemos en el próximo ¡Gracias!